Ahora, el turno le compete a Silicon Misiones. Se recibió la segunda cohorte de la Universidad del Conocimiento. El 62% ya tiene salida laboral. En agosto del año 2020, la Cámara de Representantes sanciona la Ley Octava Nº 78, creando el Centro Regional de Innovación Silicon Misiones para lograr integrar a los emprendedores misioneros con empresas tecnológicas, desarrollando de esta manera empleos que tengan que ver con el I más de más I y la economía del conocimiento. Mi primer contacto real con un proyecto fue en este curso, ya que por ahí en la facultad uno da más teoría, práctica más corta. Así que está buenísimo el curso para crecer en cualquier ámbito, no solamente el informático, sino en la parte de medicina, historia. Este curso me permitió poder enriquecer más este conocimiento y poder explayarme más sobre los temas y también acercarme a ejemplos de la idea real y poder aplicarlos. En las oficinas de Silicon Misiones funciona la Universidad del Conocimiento, que ofrece las carreras de Tecnicatura en Mecatrónica y Tecnicatura de Sistemas de Información Geoespacial y Agrometeorología. Estoy estudiando Licenciatura en Historia, estoy haciendo mi tesis y aún viniendo de las ciencias sociales, que uno diría que no tiene nada que ver, pude, sin embargo, terminar el curso y aprender todas las herramientas que nos enseñaron. Empiezan a aparecer propuestas de trabajo. Entonces, a mí lo que me gustaría decir es animar a más gente a que se inscriba a los cursos, a que los haga, porque está muy bueno, porque los docentes son muy buenos, porque hay todo un marco de apoyo para la finalización del curso. Como también cursos de Laboratoria de Formación Digital, Introducción al Diseño de Experiencia del Usuario y Actualizar 4.0 para el Perfeccionamiento Laboral, entre otras formaciones.